Por la puta, toda madre Por la puta madre Por la puta yüksela Oye, qué, bien vale antes eso Oye, oye, yuyá Y yo estoy diciendo a las cinco y media en Plaza Lima Sur Por la puta madre, veo que tu vida se encuentra en escombro Dices tener amigos pero ni te llevan en sus hombros Te dejan tirados Y te abandonan hasta que falleces Solo ves su conveniencia Y a cambio te dejan sus heces Puta madre Oye por la puta madre, puta madre Tienes razón Por la puta madre, puta madre No había pensado en bien Estoy diciendo puta madre, puta madre Yo tengo amigos Estoy diciendo puta madre, puta madre Convenidos